Dirigir un colectivo de periodistas en estos meses intensos de enfrentamiento a la COVID-19, en los que las necesidades de información y el consumo noticioso se han multiplicado a fin de crear conciencia y elevar la percepción del riesgo en la población, es un desafío que ha sabido asumir con dignidad la periodista Susel Domínguez Serrano. De actitud entusiasta y comprometida y un carácter para muchos exigente, pero sin dudas necesario, es esta joven que se desempeña como jefa del Departamento Informativo del Telecentro CNC de la provincia de Grama. Por su empeño para dirigir a quienes tienen la responsabilidad de llevar la información oportuna al pueblo en estos meses de pandemia, Susel recibió la condición Jóvenes por la Vida, reconocimiento que de manera excepcional otorga a la Unión de Jóvenes Comunistas aquellos finos nuevos que se han destacado en las labores de enfrentamiento a la COVID-19. Creo que ser un joven por la vida es ser justamente consecuente con su tiempo, con el rol que le corresponde dentro de la militancia de la Unión de Jóvenes Comunistas, con su universo juvenil. Creo que un joven por la vida es dar el paso al frente cuando te hacen un llamado. Creo que un joven por la vida es hacer lo que le corresponde y hacerlo bien desde el lugar que lo hace, desde su profesión, desde su oficio, desde la humildad, desde el trabajo constante. Eso es ser un joven por la vida. Allí, en su barrio, en presencia de familiares y amigos, recibió el agasajo de esta joven, que también fuera seleccionada, delegada de Granma a la sesión final del 11º Congreso de la UJC, cita que fuera suspendida a causa de la pandemia. En la ocasión, la periodista destacó que no es un mérito personal, sino un reconocimiento extensivo a todos los profesionales del telecentro CNSTV, los cuales han derrochado cuotas de entrega y sacrificio en estos meses intensos de enfrentamiento a la pandemia para mantener informado al pueblo. El mérito es de un equipo de trabajo, de periodistas, de realizadores, de camarógrafos, porque en la televisión se trabaja en equipo y sin ellos no somos nadie. Entonces, el mérito no es de su cel, el mérito es de un colectivo de trabajo que durante los meses más tensos de la COVID-19 se mantuvo trabajando y se esforzó el doble porque éramos menos y había que hacer más y había que hacerlo bien. Aunque resaltó que no trabaja para recibir premios, las obras sobradas son las razones que hacen de ella una joven por la vida. Daréle a Díaz Borrero, en directo.